a la región Centro Santa Fecina. Bueno, lo que trajimos fueron bebederos automáticos, volcables, bebederos comunes, comederos para terneros, tanques de 1.100 litros, tanques de 750 litros, lavamanos, tanques para casillas, es todo el abanico de productos que estamos haciendo hasta ahora. Son productos que sirven para cualquier tipo de productor, para muchos animales, pocos animales, son las aguadas que se están necesitando hoy en día para que los animales puedan crecer bien. Por todos los estudios que hemos hecho, a través de muchos veterinarios, consejos que nos estuvieron dando, es que la calidad del agua tiene que ser de muy buen nivel porque influye mucho lo que es la... tanto sea para la lechería como para el engorde del animal. Bueno, lo que respecta al material que producimos, es todo polietileno, virgen, no hay material reciclado, o sea, es libre de impureza, digamos, tiene protección UV para que resista la inclemencia del sol, y es todo a tóxico, es un material que no hay problema para el agua, la leche, combustible, no hay ningún problema. A través de una publicación que he visto a través de las redes, pedí información, me contacté con la organización de la empresa, y bueno, llegamos a un acuerdo con el Están y acá estamos presentes. Nosotros, en nuestra primera exposición, es una empresa que tiene un año de antigüedad, y la verdad que es muy positivo, en lo que respecta a la muestra.